Estamos ubicados al lado de lo que fue el laboratorio Apolo después de la explosión y segundo robo en tu casa en pocos días. Sí, con diferencia de una semana. El domingo 15 sufrí el primer robo a la madrugada. Cuando llegué habían arrancado esta reja. Habían arrancado eso y entraron por ahí. Fue donde me robaron y se llevaron todo lo que yo estaba trayendo porque en realidad yo me estoy mudando nuevamente a vivir acá a la casa del pasaje porque imagínate que durante estos dos años yo tuve que pagar alquiler y seguir manteniendo esta casa y a esta altura del partido y cómo están las cosas y la situación del país no estoy pudiendo la verdad mantener otra casa y esta casa. Entonces me estoy mudando a vivir acá, haciéndole los arreglos con respecto a toda la destrucción que sufrió con la explosión, toda pulmón, todo saliendo de mi bolsillo porque obviamente se declaró, digamos, a la persona que salió culpable de esto, es un trabajador del laboratorio y los propietarios del laboratorio, pobrecitos, son insolventes. Así que por esta situación es que, gracias a Dios, que yo tengo más dinero que los del laboratorio, me estoy arreglando la casa a pulmón y como puedo. Nos decías que la sospecha básicamente es que viene de gente que entra o que está viviendo en lo que era el laboratorio. Sí, tal cual es eso, porque ingresan, ingresan porque viste que el vallado o el cerco que tiene es una chapa, entonces la arquean y se meten y viven ahí adentro, además de que se llevan cosas, pasan a estas casas y bueno, hoy me tocó a mí con esta situación y encima con diferencia de una semana me volvieron a ingresar, me arrancaron esta reja nueva que como verás arrancaron directamente de la pared, intentaron también arrancar estas otras rejas y rompieron pare acá y además de los desmanes que hacen, porque me arrancaron las trabas de los placares, me dieron vuelta todo, intentaron entrar por la claraboya del baño y vengo pidiendo desesperadamente ayuda, porque no les estoy pidiendo plata, no estoy pidiendo plata para que sea un resarcimiento por lo que hizo el laboratorio, la verdad yo seguía adelante en estos dos años, yo me olvidé de eso que pasó, que es muy feo tener que decir esto, que no hubo justicia y que me tuve que olvidar de lo que pasó y hoy resulta que sigo teniendo los vestigios de esa explosión, que eso es lo peor que nos pasa, entendés que nadie puede poner una piedra sobre ese asunto y que deje de doler, porque todos los días nos sigue doliendo a todos los vecinos y lo que estamos pidiendo no es nada más y nada menos que seguridad.